hola amigos de tu palabra viva hoy bendigo al padre de los cielos por el regalo de tu vida por tu fe y sobre todo por siempre estar atento a estos mensajes gracias por abrir tu corazón a la palabra de dios y por dejarte invadir por el poder del espíritu santo que dios te acompañe cada día de tu vida hoy el evangelio tomado de san mateo en el capítulo 11 versículo del 25 al 27 vamos a encontrar como jesús hace una oración de alabanza muy especial y dice te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido a los sabios entendidos estas cosas pero se las ha revelado a los pequeños a los humildes hoy quisiera preguntarte cuando fue la última vez que elevaste tu corazón a dios para darle gracias para alabarlo para bendecirlo es lo que se llama la oración de alabanza jesús dice te alabo padre en qué consiste la oración de alabanza alabar es reconocer la soberanía la hermosura la grandeza de dios en sí mismo y por lo tanto nuestra alma se siente impulsada a nuestro corazón a ensalzarlo a honrarlo a darle a él la gloria que dios se merece porque él es digno de ser alabado él es digno de ser bendecido la oración de alabanza nos engrandece también a nosotros porque porque reconocer la grandeza de dios nos engrandece a nosotros los hijos de dios ciertamente buscamos a dios y nos encontramos con dios ante las dificultades de la vida a veces las complejidades de la vida los problemas de la vida los dolores de la vida las situaciones adversas de la vida nos mueven a buscarlo a él y a encontrarnos con él y qué lindo saber que dios se encuentra con nosotros no importa donde estemos en cualquier circunstancia pero también es importante saber que en esos momentos de gozo de alegría de plenitud de satisfacción también podemos encontrarnos con dios como lo hace jesús en el día de hoy él no pide él alaba él simplemente reconoce la grandeza del padre de los cielos y por eso le llama señor del cielo y de la tierra que hermoso es cuando tú y yo reconocemos la hermosura de dios su amor para con cada uno de nosotros su soberanía infinita su sabiduría su grandeza total y somos capaces de elevar a él nuestro corazón para simplemente decirle te alabo te bendigo te glorifico a ti padre celestial a ti mi señor jesús y jesús alaba por qué porque la grandeza del padre la grandeza del reino la grandeza del evangelio se le ha sido revelado a los sencillos a los humildes qué importante en la vida es aprender a tener sencillez aprender a tener humildad los sabios los entendidos los soberbios los prepotentes los orgullosos les cuesta muchas veces entender las manifestaciones de dios les cuesta percibir las acciones de dios los movimientos de dios porque porque todo lo están tratando de entender desde aquí desde la cabeza tratando de poner en duda muchas veces las cosas bellas que suceden en su vida o dándose crédito a sí mismo qué hermoso es cuando tú y yo nos despojamos de toda inteligencia humana de todo saber humano para poder simplemente abrirnos a las acciones de dios y reconocer detrás de cada acción en nuestra vida el favor de dios la bondad de dios la dulzura de dios dios siempre se está manifestando en favor de ti en favor de mí pero solamente las personas humildes son capaces de percibir esa acción de dios hoy te invito hoy te invito también para que sea sencillo para que seas una persona humilde y para que podamos reconocer el actuar de dios continuamente en favor de nuestra vida cada manifestación de dios es una manifestación de su amor y créeme dios todos los días te está manifestando su amor es la soberbia nuestra la que no nos permite muchas veces entender y ver y percibir esas manifestaciones pero cuando tú te despojas de ti y tomas una actitud humilde como la de jesús entonces vas a entender y a percibir la grandeza de su amor por ti que dios te ayude que dios te sostenga abre tu corazón al señor abre tu corazón a dios y déjate hoy simplemente extasiar déjate hoy embobar simplemente ante la grandeza de dios alábalo y bendícelo porque él es grande y te ama con un amor infinito que dios esté siempre contigo y te acompaña donde quiera que estés ahora y siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén